¡Památenme! ¡Voló, meté! ¡Volv, bolv, a mi cama! ¡Vivo! ¡Vivo, padre! ¡Vivo, dale! ¡Vivo, dale! ¡Vivo, dale! ¡Vivo, dale! ¡Volv, le puse mucho huevo! ¡Volv, le puse mucho huevo! ¡Volv, dale! ¡Venís, subí! ¡Y vos ni yo la vamos a poner, dale! ¡No, vamos, Techoana! ¡A que Chupi la ponga! ¡Por eso no ya tienen seguridad! ¡Gracias!